Hola a todos de nuevo, vamos a por la tercera semana ya del reto que tenemos para cambiar, definir y ponernos lo más fuertes posible en tan solo 5 semanas. Así que vamos a comenzar con un nuevo ejercicio, algo un poquito más progresivo y con más dificultad de lo que fue la semana pasada, pero sé que había entrenado duro, sé que estamos en forma y sé que vamos a ello. Así que comenzamos. El primer ejercicio, tal y como nos quedamos la semana pasada, en la misma posición desde la que hacíamos este movimiento, esta semana simplemente fijaros, pero en ningún momento voy a apoyar la rodilla, la apoyo para explicaros, pero elevo la rodilla y voy alternando una mano derecha y una mano izquierda. Un minuto, vamos a tope, venga, vámonos, vámonos, venga, abajo, arriba, controlando bien ese abdomen. Un minuto, que paliza. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer zancadas ya alternas pliométricas con un salto. De esta posición, las manos aquí en la cadera y alternamos. Voy a hacer un poquito de lado para que me veáis. Importante, los hombros encima de la cadera y la rodilla posterior, la que viene atrás, se queda a un centímetro del suelo. Un minuto, respiramos, cinco o seis segundos máximos y el siguiente ejercicio. Fijaros, desde la posición de flexión, escaladores, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros, estos giros de cadera, traigo la cadera a un centímetro del suelo, uno, y voy alternando. Quiero que esté el hombro justo encima de la muñeca. Importantísimo. Traemos los pies, todo lo que podemos hacer delante. Tercer ejercicio acabado. Otro minuto. El último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de abdominales. En este caso vamos a trabajar un poquito más todos esos abdominales oblicuos, toda la zona lateral. Nos tumbamos. Desde esta posición, las manos aquí justamente, detrás del cuello y arriba. Uno, dos, tres. Treinta segundos, un lado. Y treinta segundos, el otro lado. Tercera semana, reto conseguido. Quiero que estemos a tope, que entrenemos mínimo con días alternos, días de recuperación entre medias. Y vamos a intentar hacerlo el máximo de días posible hasta la semana que viene, que venimos con el próximo circuito. Así que entrenad a tope, que el próximo va a ser demoledor. Gracias por estar ahí de nuevo. Gracias. 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 Gracias.